En la vereda Jesús de Belén, jurisdicción de San Alberto Cesar, un joven de 20 años falleció luego que un rayo le impactara. Se trata de Camilo Avendaño, quien se encontraba en compañía de otros jóvenes campesinos y justo cuando el cielo se empezó a nublar, sufrió la descarga eléctrica producto del fenómeno natural. Camilo cayó al suelo inconsciente, a pesar que las personas que lo acompañaban lo socorrieron y lo condujeron rápidamente a un centro asistencial, los médicos una vez lo examinaron, se percataron que ya no tenía signos vitales. Este inesperado suceso conmocionó a sus allegados, seres queridos y a los habitantes del pueblo que lo vieron crecer.